Hoy vamos a ver cómo las sumas repetidas nos llevan a la multiplicación. Cuando multiplicamos podemos abreviar la repetición de un número. El signo de la multiplicación, que es como una x, significa cuántas veces se repite el número. Por ejemplo, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, lo podemos traducir en sumar 6 veces el número 2, y 6 por 2 es igual a 12. ¿Ves qué sencillo? Probemos con otro ejemplo. Tenemos 5 más 5 más 5. ¿Cómo lo podemos simplificar? Son 3 5s, por lo tanto hay que sumar 3 veces 5 y el producto es 15. Practiquémoslo una vez más. Hay una gata en el edificio y tuvo 4 gatitos. ¿Cuántas orejas de gatitos hay? Veamos, cada gatito tiene 2 orejas y son 4 gatitos. Entonces, tenemos que sumar 4 veces el número 2. Hay 8 orejas de gatitos. Ahora pongámosle un poquito más de dificultad. Tenemos la siguiente suma. 6 más 6 más 2 más 6 más 2 más 2. ¿Cómo crees que podamos resolverlo? Pausa el video e inténtalo. No te olvides de reproducir el video de nuevo para saber si llegaste al resultado. Tenemos 3 veces el número 6, que lo podemos traducir como 3 por 6. ¿Te fijas que aquí estamos repasando las tablas de multiplicar? Interesante, ¿no crees? Sigamos. Después tenemos 3 veces el número 2, que es lo mismo que 3 por 2. Entonces, ¿cuánto es? 3 por 6 es igual a 18 y 3 por 2 es igual a 6. Sumamos 18 más 6 y el resultado es 24. Por último, retemos a nuestro cerebro con la siguiente operación. 9 más 4 más 7 más 8 más 9 más 9 más 8 más 7. Separemos la operación de la siguiente forma. 3 veces 9, 2 veces 8, 2 veces 7 y 1 vez 4. Esto también es lo mismo que 9 por 3, 8 por 2, 7 por 2 y 4 por 1. ¿Lo notaste? ¿Cuál será el resultado? Resolvamos cada una de las multiplicaciones por separado. 3 por 9 o 9 por 3 es 27. 2 por 8 u 8 por 2 es 16. 2 por 7 o 7 por 2 es 14. 1 por 4 o 4 por 1 es 4. Ahora sumamos esos resultados y nos da un total de 61. Si resolvemos cada multiplicación y al final sumamos esos resultados, tenemos más fácilmente que la suma inicial nos da 61. Recuerda que si tienes el mismo número varias veces en la misma suma, puedes hacerla más simple usando una multiplicación. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Recuerda que la suma inicial nos da un total de 62. Gracias.